Y detenido en Málaga por conducir de forma temeraria, estamos viendo las imágenes, ya velocidad excesiva mientras encima se graba con el móvil. Ahí está, la policía local de Málaga ha detenido a ese hombre, vecino de la localidad, de 22 años, con motor de dos delitos contra la seguridad vial. Uno por conducir vehículos a motor con temeridad manifiesta y otro por hacerlo con exceso de velocidad mientras se graba con el móvil. Aquí vemos cómo se sube encima del vehículo, que le ha puesto el piloto automático a 10 por hora, se pone a hacer un bailoteo, vuelve a subirse al coche, lo graba y lo mete en las redes, porque forma parte de ese complejo, de esa manía, digamos, de azuzar la propia vanidad propia que tienen algunos de estos irresponsables. No solamente porque se podía haber metido un galletazo tremendo, cosa que él está en su derecho de pegárselo, ¿verdad? Sino del daño que podía provocar a la gente que circula en la carretera. Y un comerciante amenazado con un bate de béisbol a un ladrón, eso ha ocurrido en Gijón.